Vamos a la economía y nos metemos en el mercado porque créditos hipotecarios baratos, ofertones de inmobiliarias y mayor liquidez por bonos y retiro del 10% de las AFP son parte de las buenas condiciones que hay en este momento para comprar una vivienda nueva. Expertos estiman que incluso está conveniente invertir en el rubro inmobiliario. Pese a la crisis económica se ha reactivado el interés en adquirir una vivienda nueva, sobre todo por las buenas condiciones que hay en este momento para una compra. Entre ellas están las bajas tasas de interés de los créditos hipotecarios que actualmente promedian un 2,55% en el sistema financiero. Y se suma a eso la portabilidad financiera. Algunas inmobiliarias toman su resguardo y están haciendo buenas promociones, que sumados con el 10% se han lanzado a hartas promociones. Buenas ofertas, un amplio stock de casas y departamentos, algunos que son adquiridos para vivir y otros como una herramienta de inversión, tal como lo hizo Santiago. Yo compré el departamento a los 23, hoy tengo 24, sigo siendo un poquito chico, pero elegí puntualmente la parte inmobiliaria porque dentro de lo que yo pude como estudiar o más o menos ver, uno se da cuenta de que la inversión inmobiliaria es la más segura. Con la finalidad de hacer una inversión, compró un departamento en La Serena, un proyecto a largo plazo, cuya decisión tomó de la mano de Capitalizarme, una empresa creada hace 7 años con el fin de guiar a personas como Santiago que buscan invertir en el mercado inmobiliario. La asesoría es completamente gratis. Lo que hace Capitalizarme es negociar buenas condiciones con inmobiliarias que tengan proyectos que sean considerados para nosotros una oportunidad de inversión. Siempre Capitalizarme ha tenido un foco de inversionista. La idea es invertir de forma correcta, saber buscar en comunas emergentes que tienen un desarrollo por delante, como La Cisterna, San Miguel y Estación Central. Acá es un departamento de inversión, hay que sacar un poco de lado los gustos, todo lo que uno busca para uno y enfocarse netamente en la inversión. La ubicación, cercano al metro, cercano a avenidas principales, buena conexión, cercano a farmacias, supermercados. Datos claves para tomar este paso, si es que ya lo está pensando, hasta el 4 de octubre en Capitalizarme.com estará la campaña de Tosel, donde encontrará buenas ofertas, acompañado de una asesoría para invertir con tranquilidad y de forma segura. Capitalizarme.com Pierdele mi... Pierdele mi...